El sol estaba en su punto, hacía meses, no llovía Samuel dijo a su mujer, no te aflijas vida mía Si no riego pa' mañana, la cosecha está perdida Rubio, azuche y nenegras, se fue a ver al canalero Pues tenía la confianza que le concediera el riego Mas ya no se supo nada, la muerte llegó primero Carretera, vaya hermoso y rancho de por ahí San Fernando y Matamoros, que tristes se ven así Ha muerto un hombre de campo, ha muerto el güero Bahí Siempre sembró la amistad en esas norteñas tierras Tupo cosechar amigos que lo extrañan y recuerdan Todo el que siembra cosecha, si sabe de buena tierra Lo que le dejo a mis hijos es lo que de mí aprendieron El que aprendió que el trabajo, para mí fue lo primero El respeto y la amistad, no se compran con dinero Adiós les digo a mis hijos, adiós Samuel y Fernando Adiós mi esposa querida, adiós toda mi familia Diosito, sabe lo que hace, no me recuerden llorando Hijitos, siembren la tierra, que la muerte no es el fin Y porque nos faltó el agua, yo me tuve que morir Habrá más agricultores y de apellido Bahí